Bienvenidos a 107.1, aquí estamos con Alejandra Mendoza Cerca de Arto Abilés y Pablo Durante Hoy vamos a hablar de Julieta Fenex Ella respira en el tribunal de México Ella es la de Hijo de la Paz Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo, ir muy lento Más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar Adiós